Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy os vengo a traer una guía definitiva de cómo utilizar el Aplastar en League of Legends 2023. Muchos de vosotros, sobre todo los veteranos, sabréis que el Aplastar ha sido modificado varias veces durante las temporadas anteriores y esta temporada número 13 lo han vuelto a modificar. Si alguno de vosotros es un jugador experimentado en el PB o servidor de pruebas y ya sabe cómo funciona el nuevo Aplastar, le voy a pedir una cosa, y es que comparta este vídeo con todos sus amigos de League of Legends para que así todo el mundo aprenda cómo funciona el nuevo Aplastar. Además, obviamente, a ahorrarse una explicación detallada cada vez que alguien de sus amigos vaya a la jungla y no sea su rol y tengan que explicarle todo lo de este vídeo antes de la partida. ¿Por qué modifican tanto la jungla? Quizás la pregunta que más gente se hace es cuando hay tanto cambio constantemente y cada pretemporada anuncian cambios en la jungla de muchos sentidos. Y no estoy hablando solamente del nuevo Aplastar de League of Legends de 2023, ya que han cambiado el Aplastar y la jungla en general muchísimas veces, y vamos a hacer un pequeño repaso. Al principio de todo el League of Legends, cuando ibas a la jungla y llevabas Aplastar, solamente te podías comprar el machete del cazador. Este luego lo podías mejorar con oro hacia tres objetos dependiendo de tus necesidades. El espíritu del golem ancestral para campeones tanques, el espíritu del lagarto anciano para campeones AD, y el espíritu del fantasma espectral para campeones AP. Más tarde este sistema se mantenía, pero añadieron una evolución nueva. Esta evolución era las navajas de Madrid. Este objeto estaba enfocado en personajes de velocidad de ataque, y con más oro podías evolucionarlo a la linterna de Wiggle. Esta linterna, cuando matabas un campamento de la jungla, consiguias una carga. A las 30 cargas el objeto evolucionaba a la llamarada salvaje. Este objeto, siendo objetivos, fue el más roto de la historia, incluyendo esta temporada de League of Legends, en cuanto a la jungla se refiere. La verdad que el farolillo, que le llamábamos aquí en España, era una completa locura. Junglers como Yi, junglers como Shyvana, cualquier jungler que sea de velocidad de ataque, era un desmadre, era imposible pararle, tenías que llevar exhaust y mucho CC, o era GG World Plate. Todo esto cambió cuando introdujeron el talismán del cazador, que era una opción para junglas de habilidades, y no tanto autoataques. Después del destrozo que hicieron con el farolillo, la verdad que era muy necesario. Al introducir el talismán, eliminaron todas las mejores del machete anteriores, y pusieron 4 evoluciones para la fusión del machete, y el talismán, tú podías empezar con el machete o el talismán, dependiendo de lo que era mejor para tu jungla, y luego fusionabas los objetos para las evoluciones. Cuchillo de furtivo. La activa te otorgaba 2 guardianes de visión extra que se iban recargando con el tiempo. La verdad que era muy útil, ya que era como tener un trinket en la activa del objeto. Espada del acechador. La activa te permitía usar el aplastar en enemigos para hacer daño y ralentizarlos. Sable del escaramuzador. La activa te permitía usar el aplastar en enemigos para reducir el daño del enemigo hacia ti, dándole a tus autoataques un pequeño buff de daño verdadero extra. Espada del orgullo acechante. Cuando utilizabas el aplastar en un campamento, lo aturdía en área durante unos segundos, facilitando la limpieza de esos jungles que les costaba mucho limpiar en la jungla. Luego cada evolución la podías mejorar hacia 4 aspectos diferentes. Es algo parecido a lo que había en la antigüedad con las mejoras del machete. Echos rúnicos, para personajes AP. Guerrero, para personajes AD. Gigante cenizo, para personajes tanque. Navaja de sangre, para personajes de velocidad de ataque. Finalmente, desde hace 2 o 3 años, Riot decidió cambiar por completo la dinámica, eliminando todo lo mencionado anteriormente, y cambiaron para que no tuvieran los jungles que tener un objeto como jungla, ya que ocupaba un espacio y en el late game de las partidas se notaba mucho que no era un objeto mítico ni un objeto legendario como los otros. Entonces, introdujeron dos objetos iniciales que podías escoger, que al utilizar 5 veces el aplastar en campamentos, evolucionaban hacia un aplastar mejorado, y desaparecían del inventario, dejando un hueco libre para todas las junglas. Estos dos objetos eran Cuchillo de Ascuas. Que al evolucionar, hacía daño verdadero progresivo al enemigo, y otorgaba reducción de daño del enemigo hacia ti. Espada, Granizo. Que al evolucionar, hacía daño verdadero al enemigo, y robaba un porcentaje de la velocidad de movimiento enemigo, y te lo otorgaba a ti. Después de esta clase de historia que para muchos ha sido muy nostálgica, vamos con lo que realmente importa en el día de hoy. Cómo funciona el aplastar en League of Legends 2023, o en la temporada número 13. Lo primero que nos encontraremos al entrar en una partida con el hechizo de aplastar, es que ya de recomendados nos van a salir 3 esferas de colores. Estas son nuestras mascotas de la jungla. Esto realmente es como cuando escoges tu primer inicial en Pokémon, pero aquí simplemente no es fuego, agua o planta, sino que va más bien por el tema de los elementos. Ya que las mascotas son 3 elementos de la naturaleza, como son el fuego, el aire y la montaña, si le queréis llamar o roca o tierra, le podéis llamar como queráis, están representados aquí en cada una de las mascotas y dan mejoras en base a ello. Cada una de estas mascotas tiene un estado base y dos evoluciones. Es como los starters de Pokémon. Entonces, realmente en el estado base no hay mucha mejora, simplemente la mascota te va ayudando con un pelín de daño cuando limpias la jungla y hasta el estado final no se nota realmente la evolución de lo que es esta mascota y tu acompañante en la partida. Cuando compremos una de las mascotas veréis que esta tiene 40 cargas. Con cada acampamento que matemos, ya sea aliado o enemigo, conseguiremos una carga para las evoluciones. Los dragones, heraldos y cangrejos también otorgan una carga. Algo muy importante a tener en cuenta es el tema de las galletas. La primera aparece después de dos minutos desde la compra de la mascota. Sí, cuanto más tardéis a comprar la mascota al inicio de la partida, más tarde aparecerá la primera galleta. Así que sed rápidos que eso puede ser una ventaja sobre el jungla rival. Después, cada minuto exacto os llegará otra galleta. No tiene límite de acumulaciones. Cuando tengáis una de estas galletas al lado de vuestros might, simplemente cuando consigáis la siguiente carga será doble. Entonces en vez de farmearos una carga, farmearéis dos. También incluye para heraldos, dragones y cangrejos como he mencionado. Pillaríais dos cargas, ¿vale? Esto es muy útil para evolucionar la mascota lo antes posible para tener ventaja sobre el rival. Algo que os quiero añadir es que han cambiado las galletas por premios, ¿vale? Ya estaréis viendo. Más que nada es un cambio de imagen, pero además han añadido algo más. Todo lo que os he explicado antes se mantiene de la misma manera, pero además cada vez que le consigas un premio a tu mascota te va a dar 50 de oro extra. Esto la verdad que está muy bien para el tema del snowball en la jungla. Al principio nuestro aplastar será de 600 de daño verdadero y podremos acumular dos cargas. Esto lo podremos utilizar en monstruos de la jungla, subditos o monstruos épicos. No podemos utilizarlo en campeones enemigos. Cada una de las tres mascotas tiene una evolución totalmente diferente. Obviamente cada una va hacia su elemento, ¿vale? Eso sí, comparten el nombre del nuevo aplastar, ¿vale? Las tres comparten el mismo aplastar, tiene el mismo nombre, pero no hace lo mismo que lo que vamos a identificar el día de hoy. Eso sí, el nombre se llama aplastar de los avatares. Cuando consigamos 20 cargas, nuestro aplastar evolucionará. Llevemos la mascota que llevemos en el aplastar primigenio. La verdad que el diseño me parece fabuloso. Este aplastar será de 900 de daño verdadero y lo podremos utilizar en todo lo mencionado anteriormente, pero eso sí, este aplastar se puede utilizar en campeones enemigos. Obviamente no hace 900 de daño. Este inflige un pequeño daño verdadero que escala por nivel y ralentiza al objetivo un 20% de su velocidad de movimiento durante dos segundos. Para que lo tengáis en cuenta, el aplastar de la temporada anterior sin evolucionar hacía 450 de daño verdadero y evolucionado a 900. Este sería equivalente, pero lo mejor está por llegar ya que nos falta la evolución definitiva de cada una de las mascotas, que evoluciona otra vez el aplastar. La primera evolución definitiva será la de la garra ignia. Este aplastar inflige 1200 de daño verdadero a monstruos, súbditos y monstruos épicos, pero además inflige 600 de daño a los monstruos de alrededor, acelerando todavía más la limpieza de la jungla. Este aplastar mantiene las características del anterior contra campeones, haciendo daño verdadero progresivo por nivel y ralentizando el objetivo un 20% durante dos segundos. La primera pasiva que obtenemos es que recibimos un 30% de daño reducido de monstruos épicos si hay dos o más campeones aliados cerca del objetivo. La segunda pasiva y la más importante es la de Ascuas. Al largo del tiempo y matando monstruos conseguimos acumulaciones de Ascuas hasta 100. Cuando hagamos daño a un campeón enemigo con 100 cargas, lo ralentizaremos un 30%, que va disminuyendo durante dos segundos, y le quemamos un 4% de la vida máxima durante cuatro segundos. La segunda evolución definitiva será la del caminabrisas. Este aplastar inflige 1200 de daño verdadero a monstruos, súbditos y monstruos épicos, pero además inflige 600 de daño a los monstruos de alrededor, acelerando todavía más la limpieza de la jungla. Este aplastar mantiene las características del anterior contra campeones, haciendo daño verdadero progresivo por nivel y ralentizando el objetivo un 20% durante dos segundos. La primera pasiva que obtenemos es que recibimos un 30% de daño reducido de monstruos épicos si hay dos o más campeones aliados cerca del objetivo. La segunda pasiva y la más importante es la de la velocidad de movimiento. Cuando entremos en un arbusto del caminabrisas, nos otorgará un 45% de velocidad de movimiento que va disminuyendo a lo largo de dos segundos. Cuando asesinemos a un monstruo épico, este nos otorgará un 60% de velocidad de movimiento. La tercera evolución definitiva será la del brincamontes. Este aplastar inflige 1200 de daño verdadero a monstruos, súbditos y monstruos épicos, pero además inflige 600 de daño a los monstruos alrededor, acelerando todavía más la limpieza de la jungla. Este aplastar mantiene las características del anterior contra campeones, haciendo daño verdadero progresivo por nivel y ralentizando el objetivo un 20% durante dos segundos. La primera pasiva que obtenemos es que recibimos un 30% de daño reducido de monstruos épicos si hay dos o más campeones aliados cerca del objetivo. La segunda pasiva y la más importante es la del escudo. Cuando asesinemos algún campamento de monstruos, este nos otorgará escudo permanente que escala por nivel. El escudo también se regenera al estar 10 segundos fuera del combate. Mientras tengamos este escudo y 3 segundos después de que te lo rompan con daño, obtienes un 20% de tenacidad y 20% de resistencia a la ralentización. Hasta aquí esta pedazo de guía definitiva del aplastar de League of Legends 2023. Espero que te haya sido muy útil para aprender cómo funcionan las 3 nuevas mascotas de la jungla y sus respectivos aplastares. Además, espero que os haya sido divertido o nostálgico todos los cambios que ha habido a la historia de League of Legends durante el aplastar, este hechizo invocador, que nos da vuelta un poco loco a todos los que hemos empezado a ir a la jungla y nos lo cambian constantemente, y sobre todo a los que hemos convivido con ello temporada tras temporada. ¿Creéis que Ryota ha encontrado el sistema definitivo o creéis que lo van a volver a cambiar la pretemporada que viene? Déjamelo abajo en los comentarios, la verdad que yo creo que este sistema lo llevan mucho tiempo buscando y han dado con la clave. ¿Se mantendrá? No lo sabemos. Finalmente te voy a pedir un pequeño favor. Este vídeo ha tenido muchísimo trabajo tanto de guión como de grabación como de edición, si no decírselo el pobre editor con todo lo que ha tenido que buscar de información, y te voy a pedir si le puedes dar a un like, que es totalmente gratis, y te suscribes al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, gente!